Estudia Ingeniería Industrial por las tardes y trabaja por las mañanas. Asistir a las prácticas de laboratorio obligatorias para ellas sería una tarea muy complicada, si no fuera porque ahora puede hacerlas a través de Internet. Es que tienes que hacer malabares para conseguir sacar una hora y media, es poco, pero entre que vienes aquí pierdes mucho tiempo y el poder hacerlas cuando tú quieras es un gustazo, es un lujo para los alumnos. Y una comodidad gracias al proyecto de Andrés basado en su propia tesis. Aquí todos estos aparatos tienen su cámara y su iluminación para poder acceder a ellos a distancia y adaptarlos a lo que sería de forma real como esta línea de embotelladora. Le hemos dotado de algo más y ese algo más es utilizar la realidad aumentada como un elemento potenciador de lo que sería el acceso del alumno al laboratorio remoto. Y eso es fundamentalmente el trabajo de la tesis que he llevado a cabo. Por la que se ha llevado el reconocimiento de la mayor organización científico-tecnológica del mundo y que ha convertido a esta universidad en la primera a nivel internacional en ofertar este tipo de prácticas. Trabajar con este motor conectado a un generador o con estas placas solares ahora es posible durante las 24 horas del día. A nosotros mismos nos ha sorprendido que un alumno ese día no tiene ganas de salir de marcha y se pone a hacer una práctica de electrónica de potencia o de paneles solares. La idea es crear una red de universidades, en este caso españolas, que compartan las instalaciones del laboratorio de manera que un alumno de la Universidad de Huelva, por ejemplo, podría utilizar el laboratorio remoto de la Universidad Nacional de Educación a la Distancia o de la Universidad de León o de cualquier otra. Aquí compartir significa optimizar recursos. De momento ya se han usado durante buena parte de este curso. En esta universidad y de cara al próximo año académico se ofertarán prácticas de más asignaturas y de diferentes especialidades. Gracias.